Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Cheyenne Arcas e Isabel Jordán. Se lanza una campaña bajo el lema Recuperemos la Navidad. Con motivo del comienzo del Adviento, la Asociación Católica de Propagandistas, ACDP, ha puesto en marcha varias iniciativas para recuperar el sentido cristiano de la Navidad, recordando que Dios ha nacido. La organización ha hecho un llamamiento al cuidado de la vida interior y de la manifestación externa que nos ayude a prepararnos para el nacimiento del Salvador. Entre las distintas iniciativas se encuentra el reparto de balconeras de la Sagrada Familia para decorar las fachadas de las casas, la recogida de productos alimenticios y de higiene que se repartirán entre los más pobres y la circulación de imágenes peregrinas de la familia de Nazaret que irán recorriendo diferentes parroquias. Con este evento, la ACDP pretende preparar los corazones para la llegada del Señor, para lo que también ha puesto a disposición de los interesados recursos online en su página web. Entre ellos, un calendario de adviento con reflexiones, propósitos y explicaciones diarias de un objetivo de la Navidad o de las figuras del Belén. Se hace urgente la extensión de acciones como estas que impidan la propagación de imposiciones de corte ateo, como la llevada a cabo por la Comisión Europea la presente semana y que va dirigida a los funcionarios. El Corriere de la Sera ha tenido acceso a dicho comunicado y en este texto enviado por la Comisaría de Igualdad de la Comisión Europea, la Maltesa Elena Dalí pide a los funcionarios que no feliciten la Navidad puesto que hacerlo no es inclusivo y puede resultar ofensivo. Siguiendo con estas recomendaciones de lenguaje inclusivo, se debe sustituir la Feliz Navidad por la de Felices Fiestas y otra como el Período Navideño por Período de Vacaciones, lo que supone un ataque al origen y al sentido cristiano de estas fiestas que se celebran precisamente porque el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. Esta nueva obligación impuesta por la Comisión Europea es una muestra más de la dictadura del pensamiento único y de lo políticamente correcto que asfixia a Occidente. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. América, ¿qué significa el posible fin del aborto legal en Estados Unidos? Arabia, consagración en Bahrein de la Catedral Nuestra Señora de Arabia. Perú, arzobispo advierte sobre tres distracciones que nos alejan del Adviento. Tierra Santa, peregrinación a pie desde Nazaret hasta Belén por Adviento. Pasaremos después a las noticias nacionales. Ceremonia de beatificación de los mártires de la época de la Guerra Civil Española. Cardenal Cañizares recuerda labor de importante defensor prohibida fallecido. Los prohibidas españoles han vuelto a las calles. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. La Corte Suprema de Estados Unidos podría hacer historia en los próximos meses y revertir el fallo de Roe vs. Wade, que abrió las puertas al aborto legal en todo el país en 1973. Si esto llegara a suceder, ¿qué impacto tendría en América Latina? Líderes prohibida de América Latina se pronunciaron sobre cómo impactaría en cada uno de sus países un fallo prohibida y que Roe vs. Wade sea revertido. Entre estos efectos apuntaron a un cambio en las presiones para legalizar el aborto en la región, que con demasiada frecuencia llegan a nivel político y económico desde Estados Unidos. Este 1 de diciembre, la Corte Suprema, conocida como SCOTUS por sus siglas en inglés, comenzó a escuchar los argumentos orales en el caso Dobbs vs. Jackson, Women's Health Organization, sobre una ley del Estado de Mississippi que restringe la mayoría de abortos posteriores a las 15 semanas de gestación. Un fallo favorable a la ley prohibida de Mississippi podría afectar a las sentencias de Roe vs. Wade y a Planned Parenthood vs. Casey de 1992, en la que la Corte Suprema reafirmó el primer fallo y estableció que un Estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad. Se considera que un bebé es viable fuera del vientre materno alrededor de las 24 semanas de gestación, aunque en los últimos años bebés nacidos alrededor de las 21 semanas de embarazo han sobrevivido. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia de México y vicepresidente de la Political Network for Values, dijo que una decisión histórica revirtiendo Roe vs. Wade significaría un revés enorme para el activismo ideológico a favor de la cultura de la muerte, desplegado por Estados Unidos en América Latina, especialmente bajo el gobierno de Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris. En México, dijo Cortés, se ha notado de una manera evidente que esa administración presiona a México para que se den cambios de leyes y políticas para imponer el aborto y la ideología de género. Además, dijo que ese cambio significaría un referente importantísimo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que están claramente subordinados a esa ideología de muerte. El caso Roe vs. Wade está construido sobre una mentira. Norma McCorvey usó el seudónimo de Jane Roe al presentar el caso ante la Corte Suprema a inicios de la década de 1970, diciendo que quedó embarazada tras ser violada por una pandilla. Años después, admitiría que todo fue una mentira y denunció haber sido manipulada por los promotores de la legalización del aborto. Durante el proceso ante la Corte Suprema, McCorvey dio a luz y su bebé fue dado en adopción. Norma McCorvey se convirtió al catolicismo y se dedicó a la defensa de la vida desde la concepción. Falleció el 18 de febrero de 2017. El 10 de diciembre se consagrará en Bahrein la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, un sueño misionero del arzobispo Camilo Balín, fallecido el año pasado. El templo catedralicio se convertirá en una de las principales iglesias católicas de la península arábica, sede del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte. La Catedral del Reino de Bahrein, situada en el municipio de Aguali, se prepara finalmente para ser consagrada e inaugurada inmediatamente después de la solemnidad litúrgica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El Cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, consagrará el lugar de culto el viernes 10 de diciembre. A la ceremonia de consagración sólo asistirá una representación numérica reducida de la comunidad católica local, en cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades locales para combatir la pandemia. La víspera, la inauguración civil del lugar de culto contará con la presencia de su majestad jeque Hamad bin Isha al-Jalifa, rey de Bahrein. La nueva Catedral de Bahrein tendrá capacidad para 2.300 personas. Su inauguración y consagración es la culminación de un largo proceso, cuyas diversas etapas son emblemáticas de la dinámica y las condiciones en que florece la vida eclesial de tantas comunidades cristianas en la península arábiga. En febrero de 2013 fue el arzobispo comboniano Camilo Balín, vicario apostólico del norte de Arabia, quien anunció a través de la agencia Fides que el rey de Bahrein había donado un terreno de 9.000 metros cuadrados al vicariato apostólico, donde construiremos la nueva iglesia. Con la delicada sensibilidad espiritual que le caracterizaba, el arzobispo se dio cuenta inmediatamente de que el documento de la donación real llevaba la fecha del 11 de febrero, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Santísima Virgen María de Lourdes. Nuestras oraciones han sido atendidas. Nuestra Señora de Arabia es realmente capaz de obrar milagros, escribió entonces el arzobispo Balín. El 19 de mayo de 2014, durante su visita al Papa Francisco en el Vaticano, el propio rey Hamad Bin Isha regaló al pontífice una maqueta de la catedral en construcción. En Bahrein viven unos 80.000 católicos, en su mayoría trabajadores de Asia, principalmente filipinos, compatriotas del cardenal Tagle, que ha sido invitado a presidir la ceremonia de consagración de la catedral, e indios. El territorio del Reino de Bahrein está formado por un archipiélago de 33 islas cerca de la costa occidental del Golfo Pérsico. La nación, gobernada por la familia real Al-Jalifa, era antes un emirato que se convirtió en monarquía constitucional en 2002. El arzobispo de Piura y Tumbes, Perú, Monseñor José Antonio Eguren, alentó a los fieles a vivir una triple expectativa sustentada en la oración para así derrotar tres tentaciones del mundo que alejan a los católicos del verdadero sentido del Adviento, el tiempo de preparación para la Navidad. En su homilía del 28 de noviembre, el arzobispo explicó que el tiempo de Adviento nos pone en actitud de expectativa frente a un bien eterno que anhelamos los cristianos, la venida de Cristo. En Adviento, que comenzó el domingo 28, se da una triple expectativa. En primer lugar, una expectativa por celebrar la Navidad y con ello conmemorar en la fe y en la liturgia la primera venida del Señor en el misterio de su encarnación nacimiento. En segundo lugar, continuó Monseñor Eguren, atención y vigilancia para acoger constantemente al Señor porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús viene a nuestras vidas continuamente de múltiples maneras, pero sobre todo en el misterio de la Eucaristía, donde su presencia es real por antonomasia, porque es sustancial, ya que por el misterio eucarístico se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro en las especies eucarísticas. Y finalmente, en tercer lugar, la expectación frente a la que será la última y definitiva venida del Señor al final de los tiempos. El arzobispo destacó que en el Evangelio del primer domingo de Adviento, Jesús enumera tres cosas que nos pueden distraer de la vigilante espera que debemos tener ante su inminente regreso, haciéndonos pesado el corazón, es decir, haciéndolo insensible a su amorosa venida. Estas son el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. El prelado peruano señaló que quien vive en el libertinaje, es decir, en la disolución de las costumbres y en la promiscuidad sexual, quien vive enajenado por el alcohol o la droga y quien vive preocupado solo por codiciar y obtener más y más bienes perecederos, seducido por el individualismo consumista de los negocios de este mundo, ese está sin lugar a dudas distraído, no vive en la espera del Señor, tiene pesado el corazón para las cosas de Dios y no se preocupa por su salvación eterna. En ese sentido, continuó Monseñor Eguren, debemos estar en todo momento en vela, siempre atentos y vigilantes, es decir, limpios de pecado, con el corazón convertido y en gracia de Dios, y rebosantes de obras de caridad y misericordia, las cuales serán las que finalmente nos abrirán las puertas del cielo. Para poder superar las distracciones y centrarse en el verdadero sentido del Adviento, está la oración, que es la actitud propia del Adviento. Si bien el Adviento es también un tiempo de penitencia y de sobriedad en el uso de los bienes de este mundo, de ahí el morado de sus vestiduras, es sobre todo un tiempo de oración en el que constantemente debemos rezar diciendo, ven Señor Jesús. El arzobispo precisó que las ocupaciones más diversas pueden y deben convertirse en ocasiones de orar, de encontrarse con Dios, de adorarle, servirle y amarle. Para concluir, Monseñor Eguren hizo votos para que la Virgen María, que nos trae a Jesús, la mujer de la espera y la oración, de la apertura y el amor, hecha entrega generosa, nos ayude a fortalecer nuestra esperanza en las promesas de su Hijo Jesús, para que experimentemos que, a través de las pruebas de la historia, Dios permanece fiel y que nunca nos abandona y viene hacia nosotros. Kathleen Nicol, consagrada del Reino Uncristi, se encuentra recorriendo a pie los 145 kilómetros que separan Nazaret de Belén, siguiendo los pasos de Santa María y San José en los días previos al nacimiento de Jesús, y así puedes sumarte a esta peregrinación desde cualquier parte del mundo. La caminata, que comenzó el 28 de noviembre, en el primer domingo de Adviento, es una iniciativa conjunta de Nicol, el proyecto Una Idea Mocha, el Reino Uncristi y Magdala, bajo el título 145 kilómetros, de Nazaret a Belén, Adviento 2021. Cada día Kathleen Nicol comparte un vídeo de su recorrido con una reflexión especial de esta peregrinación, que se pueden encontrar en la página de Facebook de Terra Santa México y el canal de YouTube de Reino Uncristi México. Además, se proponen una serie de actividades diarias para recorrer desde casa cada uno de estos 145 kilómetros, que culminarán el 25 de diciembre, con la celebración de la misa presidida por Monseñor Adolfo Tito Camacho Illana, nuncio apostólico en Israel, y una procesión hacia la Gruta del Nacimiento en Belén. Estas actividades o desafíos, con los que cada peregrino virtual acompaña el recorrido diario por Tierra Santa de Cacilindicos, incluyen momentos de adoración eucarística, un día de ayuno y evitar las compras innecesarias. Los organizadores señalaron que, imaginemos que caminamos esa distancia, definitivamente involucraríamos toda nuestra persona. Ese recorrido es el que queremos lograr para identificarnos con José y María y recibir a Jesús como ellos lo hicieron. Cada día habrá una actividad distinta de acuerdo al tema semanal que simbolizará una cierta cantidad de kilómetros recorridos. Dicho camino tiene la finalidad de ir profundizando en cada reto y llevarnos a un verdadero encuentro con Jesús recién nacido, explicaron. Los temas semanales que comienzan con cada domingo de Adviento son Nazaret en la casa de José y María, el desierto de Judá, Jerusalén en el camino de Hebrón y Basílica de la Natividad. La ciudad española de Granada acogerá la beatificación de 16 mártires de la persecución acaecida durante la Guerra Civil. La ceremonia tendrá lugar en la Catedral de la Encarnación el 26 de febrero de 2022. Los futuros beatos fueron perseguidos y asesinados por odio a la fe durante la Guerra Civil, 1936 a 1939. El proceso de beatificación del padre Cayetano Jiménez Martínez y sus 15 compañeros mártires comenzó en 1999 y finalizó con el decreto que permitía la beatificación en 2019. Pero debido a la pandemia, las ceremonias fueron suspendidas. La beatificación tiene como lema «Vuestra gracia vale más que la vida». Como explica la Archidiócesis de Granada, el lema representa el perdón de los mártires hacia sus asesinos. La historia de estos santos mártires está narrada en el libro del sacerdote Santiago Oces, del 2000, Cayetano Jiménez Martín y compañeros, «Mártires granadinos» de 1936. De los 16 nuevos beatos, 14 eran sacerdotes, además de un seminarista y un laico. El seminarista Antonio Cava Pozo le escribió mucho a su hermana y sus cartas fueron utilizadas en su proceso de beatificación. Entre los escritos, el seminarista explica que su único deseo en la vida era ser santo y que con el martirio lo había logrado. Con los nuevos 16 beatos, el número de mártires españoles durante la Guerra Civil superará los 1915. Pero este es un número provisional, ya que en todo el país hay causas en curso. La parroquia de San José María de Valencia acogió la celebración del funeral de Justo Aznar, director del Observatorio de Bioética y fundador del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, UCV, que falleció el sábado pasado, 27 de noviembre, a los 84 años. El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, presidió el funeral. Aseguró que Justo Aznar era un santo de la puerta de al lado, aludiendo a las palabras del Papa Francisco. Justo fue un hombre de ciencia que conjugó perfectamente ciencia con conciencia, fe con razón y amor con verdad. Demos gracias a Dios por él, un hombre que era justo en su nombre y en la realidad. Un hombre prudente, sabio, cabal, un cristiano de cuerpo entero, aseguró el cardenal Cañizares. Fue el primer ocupante del primer sillón de bioética de la Comunidad Valenciana, que fue creado por la Real Academia de Medicina. Aznar fue el jefe del Departamento de Biopatología Clínica del Hospital Universitario La Fe desde 1974 hasta su jubilación en julio de 2006 y ganador de diversos premios así como el reconocimiento a la mejor trayectoria profesional de la Comunidad Valenciana. Justo fue un hombre de fe, de conciencia, de la verdad que nos hace libres, que buscó el bien y el bien apoyó su conducta, lo que le condujo al amor al prójimo, defendiendo su dignidad. Un verdadero católico en la vida pública, inserto en el mundo, pero sin ser de él. Un hombre cristiano que vivió con la certeza de estar en las manos de Dios y por eso caminaba en paz, transmitía la paz, murió en paz y en las manos de Dios, destacó el arzobispo de Valencia durante el funeral. Además aseguró que Aznar fue un hombre sabio con la sabiduría que viene de la fe en Jesucristo, defensor de la vida y del hombre, experto en el nuevo arte de vivir que nos enseñó Jesús, el de las bienaventuranzas y la caridad. Un universitario intelectual que no se dejó la cabeza a la puerta del templo. Un fiel cristiano laico como los quería en San José María, como hoy necesitamos, ejemplo y modelo para los laicos. Entre 2.000 y 4.000 personas se manifestaron en la mañana del domingo 28 en Madrid ante la puerta de Alcalá en una cita a la vez reivindicativa y familiar contra la eutanasia, el aborto y el acoso a los activistas y sanitarios de valores pro vida. Es la primera concentración desde que empezó la pandemia del coronavirus que ha limitado, por ejemplo, las reacciones por la aprobación de la eutanasia en España. Algunos de los asistentes llegaron desde otras ciudades en autobús para participar como un primer signo de activación de la presencia pro vida en manifestaciones para toda España. Con la marca conjunta Cada Vida Importa convocaban el Foro Español de la Familia, la Fundación Más Vida, la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, la Fundación Más Futuro y Rescatadores Juan Pablo II. Los manifestantes expresaban su repulsa a la ley de eutanasia y al aborto, su defensa de la libertad de expresión y reunión frente al intento de multar a quien rece ante clínicas abortistas, la defensa de la objeción de conciencia y la buena ética médica hipocrática, la necesidad de ofrecer ayudas a las embarazadas en apuros y buenos cuidados paliativos a los enfermos que los requieren. Acudieron también numerosos profesionales sanitarios y entre ellos la vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid y COMEM, Luisa María González, quien desde el escenario proclamó La ley de eutanasia es un fracaso social y un fraude público. Es hija del materialismo más inhumano que presume de ahorrar dinero y sufrimiento quitando de en medio al que no produce, molesta y es una carga en lugar de invertir en las personas. Denunció Matar es matar y siempre será matar y no hay ninguna ley, ningún sentimiento y ninguna ideología que pueda justificarlo. Que no cuenten conmigo y no cuenten con los médicos. Pedimos que se pongan en marcha los planes y las leyes necesarias para garantizar los cuidados para todos porque los médicos nos vamos a resistir al abandono terapéutico de nuestros enfermos. Añadió la doctora Luisa María González. Cerca de ella estaba Manuel Martínez Sellés, presidente desde hace un año del Colegio de Médicos de Madrid y autor de un ilustrativo libro sobre la eutanasia. También estaba cerca la ginecóloga Sonsoles Alonso, defendiendo la objeción de conciencia de los sanitarios. Creemos firmemente en el derecho y en el deber de practicar nuestra profesión con libertad para ser fieles a nuestras creencias que no son más que dar la vida por nuestros pacientes. Que sigan adelante con la lista de objetores porque van a agotar la tinta. Alonso está convencida de que los médicos después de dedicar miles de horas a estudiar e investigar, de pasar largas esperas en las guardias y de coger la mano a muchas mujeres con embarazos complicados, no van a dedicar un solo instante a practicar la muerte. Con estas manifestaciones ante la puerta de Alcalá se inaugura una nueva época de presencia y protesta pública frente a las leyes antivida y antifamilia con mascarilla por ahora y se refuerza la capacidad de colaboración de las asociaciones implicadas, algunas específicamente cristianas, otras no confesionales pero con valores compartidos. El Papa Francisco visita Chipre y Grecia del 2 al 6 de diciembre. Allí se encuentra una iglesia católica pequeña pero con fuertes raíces. La primera parada del viaje del Papa fue Chipre que cuenta con 16 parroquias diseminadas en tan solo una diócesis. Allí trabajan 46 sacerdotes diocesanos y religiosos así como 3 diáconos permanentes y 8 religiosos no sacerdotes además de 45 religiosas profesas. También cuentan con 230 misioneros laicos y 50 catequistas. Se estima que hay 38.000 católicos en una población de 850.000 habitantes. Actualmente hay dos seminaristas mayores. En Chipre la labor de la Iglesia católica está especialmente presente en las escuelas donde estudian cerca de 2.000 niños y jóvenes desde educación infantil hasta secundaria. De los 31 centros caritativos y sociales que dirigen distintas organizaciones de la Iglesia católica 6 están dedicados al cuidado de ancianos. En este viaje el Papa también visitó Grecia que cuenta con casi 11 millones de habitantes de los que 82.000 son católicos repartidos en 11 diócesis en las que hay 79 parroquias y 16 centros pastorales. Hay 12 obispos 94 sacerdotes y 6 diáconos permanentes además de 26 religiosos y 84 religiosas profesas además de 19 seminaristas mayores. Más de 7.000 niños y jóvenes estudian en las 27 escuelas infantiles primarias o secundarias dirigidos por instituciones de la Iglesia católica. La Iglesia también está presente a través de la atención en un hospital en 5 residencias de ancianos un orfanato dos centros de educación especial y otras siete instituciones que ofrecen servicios sociales realizados por religiosos. En este mes de diciembre de 2021 el Papa Francisco pone a los catequistas de todo el mundo en su intención de oración y anima a rezar por ellos. Recemos por los catequistas llamados a proclamar la palabra de Dios para que sean testigos de ella con valentía creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo señala la intención de oración del Santo Padre. En un vídeo difundido por la red del apostolado de la oración del Papa Francisco afirma que los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación es una misión ser catequista significa que uno es catequista no que trabaja de catequista es todo un modo de ser y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. El Papa resaltó que hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio pero que lo anuncien no digo con sordina pero no con bocina sino con su vida con mansedumbre con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. En tantas diócesis en tantos continentes la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas a las catequistas por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Para concluir el Papa pidió que recemos juntos por los catequistas llamados a proclamar la palabra de Dios para que sean testigos de ella con valentía con creatividad con la fuerza del Espíritu Santo con alegría y con mucha paz. En la primera audiencia general de Adviento el Papa Francisco siguió adelante con sus catequesis sobre San José. En esta ocasión eligió profundizar en su condición de justo y desposado con María y dio un mensaje para los novios cristianos. A las 8.000 personas presentes en el aula Pablo VI el Papa explicó que justo frente a unas circunstancias de la vida que en un principio nos parecen dramáticas se esconde una providencia que con el tiempo toma forma e ilumina con sentido incluso el dolor que nos ha golpeado. En cuanto a José el hecho de que antes de que se fueran a vivir juntos María se encontró embarazada dijo expuso a la Virgen a la acusación de adulterio y esta falta según la ley antigua se castigaba con la lapidación. El Evangelio dice que José era justo precisamente porque estaba sujeto a la ley como cualquier israelita piadoso pero en su interior el amor a María y la confianza que tiene en ella sugieren un camino que salva la observancia de la ley y el honor de la novia. Decide entregarle la escritura de divorcio en secreto sin aspavientos sin someterla a humillación pública. Elige el camino de la confidencialidad sin juicio ni recurso. Un comportamiento comentó Francisco diferente al parloteo que suele acompañar a las noticias. Pero el evangelista Mateo agrega de inmediato mientras pensaba en estas cosas un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas llevarte contigo a María tu esposa porque lo que está engendrando viene del Espíritu Santo ella dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La voz de Dios explicó el papá interviene en el discernimiento de José y a través de un sueño le revela un significado mayor que su propia justicia cuán importante es para cada uno de nosotros cultivar una vida recta y al mismo tiempo sentir siempre la necesidad de la ayuda de Dios para ampliar nuestros horizontes y considerar las circunstancias de la vida desde un punto de vista diferente más amplio. Y hasta aquí nuestro informativo semanal esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radioahm.net En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del Mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión Ayer, Hoy y Siempre la Verdad Gracias por habernos acompañado les han informado Isabel Jordán y Chellenarcas hasta la próxima semana. ¡Gracias!